Últimos puntos de esta final que la juegan Ale Torrilla y Felipe López. Final en la cancha número 2 del Tenis Mals de Carillo para circuitotenis.com Final en la cancha número 2 del Tenis Mals de Carillo. Desde el Trabajo. La cancha número 3 del Tenis Mals de Carillo. La cancha número 3 del Tenis Mals de Carillo. Terminó, ahí se saludan los rivales Tremenda final